¿Qué es el gobierno de la educación? Pero celebro que haya la iniciativa de presidentes municipales como tú, Filomeno, que abone de lleno a este tipo de infraestructura. La intención es que podamos seguir caminando juntos, que lo hagamos sin distingo partidista como lo hace el gobierno del Estado, que trabaja para todos y cada uno de los municipios, no importando el color, porque para nosotros el pragmatismo político tiene que quedar de lado y lo que tiene que tener hoy es política pública social aplicada. Y eso es poner a las familias poblanas por encima de los intereses personales o partidistas. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.